Hola, en esta temporada es muy común las enfermedades respiratorias. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta la prevención. Para ello les voy a explicar que podemos considerar la hidratación. Es importante estar hidratados. También tener una alimentación sana, balanceada, frutas y verduras principalmente. Hacer ejercicio básico. Tener un estrés bajo. Tener una manera de gestionar nuestras emociones. Estar bien tranquilos y bien felices. Respirar bien. Descansar adecuadamente, no desvelarnos. Y cuidarse de las bajas temperaturas. Abrigarse, cuidarnos de nuestra nariz, de nuestra boca. De no jalar aire frío. Sin embargo, también tenemos medidas desde el punto de vista de la herbolaria. Que les voy a comentar. Tenemos que hacer los tecitos, que son calientitos para las vías respiratorias. Deben tomarse así. Con hierbas como el eucalipto, el ajo, etc. También podemos hacer vaporizaciones. Si nuestras vías respiratorias están congestionadas, podemos inhalar aire calientito. Podemos aprovechar que calentamos las hizanas con las plantas adecuadas. Y podemos, mientras se enfría, podemos inhalar, inhalar, cubriéndonos con una toallita. Para que esos vapores entren en nuestras vías respiratorias. Y nos ayude a descongestionarnos. También tenemos un aceite, le llaman aceite de los cuatro ladrones. Que es un aceite que se prepara con aceite de oliva, romero, seco, naranja, etc. Y que ayuda a estimular nuestro sistema inmunológico. De esa manera podremos protegernos mejor también. Y defendernos en esta temporada fría. Podemos hacer también extractos hidroalcohólicos que llevan agua y alcohol. Que le llamamos tinturas o microdosis. Y que se pueden administrar diluyendo unas gotitas de estos extractos. Trabajados en un tiempo. Y que se pueden agregar a una taza de agua y consumirlos de manera periódica. Finalmente, el jarabe de miel. Que es común también que todos podamos utilizar nuestra miel. Pero agregándole también el ajo, canela, etc. Hay muchas plantitas. La cebolla, por ejemplo. Pueden quedarse ahí en el jarabe de miel cierto tiempo. Y poderlo consumir adecuadamente. De esa forma, podemos tener la garantía con esto que les estoy platicando. De que podemos afrontar mejor la temporada invernal. De que podamos ir a ver. Pueden quedarse ahí en la noche. De que podamos ir a ver. Gracias.